Mundial super rápido, mundial super rápido, que velocidades, aquí estamos en el segundo capítulo del mundial super rápido, como se dice mundial super rápido, como lo pronuncias mundial super rápido, joder tío soy, soy retrasado mental Estamos aquí en Bahrain, bueno no estamos en Bahrain vale, porque estoy en mi casa y ya hace suficiente calor, como para irme a Bahrain también, no, que le jodan Vamos a ver que tal se nos da, avanzar la ronda clasificatoria, vale, y ya está, ya sabéis las normas, ya la dije en el primer capítulo, esto es una vuelta rápida y la carrera, sin flashbacks ni pollas Ya está, así funciona el canal de Formula Fons, ¿dónde está el sentido? En el canal de otro, vale, aquí en este canal hay un tonto jugando a juegos de carreras ¿Te parece bien? Espero que sí, porque para eso estás Creo que he cerrado el DRS, soy gilipollas, empezamos bien la vuelta Vamos a no hablar mucho para ver si hacemos una clasificación decente Porque en realidad no soy tan malo como en el Gran Premio de Australia, ¿eh? O sea, no soy bueno, pero tampoco soy tan malo como en el otro Eh, se me va el coche Uff, estoy sufriendo mucho en la vuelta, pero sin embargo voy séptimo, o sea Tendría que haber cerrado el WhatsApp web antes de grabar, ¿verdad? Sí Pero no lo he hecho, así que lo siento, ya no De vez en cuando escucharéis como me escribe la gente En plan, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Y yo pues nada Compitiendo aquí en Bahrein Oye, que vamos octavos, ¿eh? Estamos haciendo una clasificación de puta madre Ahora la acabaré en la última curva por bocas Ah, no, séptimo, ¿qué dices? Nada, en la recta pierdo, ya verás ¿Séptimo? ¿En serio? Hemos clasificado séptimo ¡Uff! El mundial súper rápido se pone interesante Ahora donde estáis lo que os reíais, ¿eh? Los que hacíais ahí chistes después del primer capítulo ¡Uy, qué malo es Fons! Vamos a ver la serie solo para reírnos de él Ahora, ¿qué, eh? 1'34'3 Y Baton, 1'34'6 Tres décimas, chaval Tres décimas de puto talento Ay, Dios Cómo me gusta hacer eso, no lo vale, ni tan de macho De verdad Esto no está apagado Bueno, está apagado, pero muy poco Venga Por Dios, no te choques en la salida, Fernando Alonso Que nos ha costado mucho llegar a esta posición ¿Vale? Venga Vale, y de todas formas es que se me da bastante bien Ojo que pasamos al Ferrari Vale, esta primera curva me voy a ir por fuera No, me la va a joder el Force India, tío Me da Alerón naranja Me acabo de joder el resto de la carrera Alerón naranja Tío He frenado muy tarde Soy gilipollas, vale ¿Qué haces Ricardo? No voy a estar tan lento Madre mía ¿Dónde voy yo con el alerón naranja? Dios mío Pero si es que no voy ni a girar En las curvas Esto ni gira, chaval O sea Madre mía La que se viene De carrera Va a ser La carrera más tensa Después de Brasil 2008 Vale, acelera Yo que sé Habrá que defenderse en esta En esta cuarta posición Y a ver cuántos nos adelantan Y ya está A defenderse como una puta loca No nos queda otra Frenaremos un poco antes En las curvas En fin Yo que sé ¿Sabes qué es lo bueno? Cara Todas las cagadas que cometa Voy a decir que son culpa De la alerón naranja Y vosotros me vais a decir Ah, pues puede ser Pues puede ser Porque yo no sé Porque no estoy jugando Pero en realidad No es el culpa De que soy un puto paquete Y de que Verstappen Me va a adelantar Pero como si no hubiera Un mañana Vale, por ahora cuarto Hemos aguantado una vuelta Y así en estas condiciones Eh, uf Es que este re ufo Si es que no corremos Si es que tenemos Un motor onda Esto debería estar penado Por ley Vamos a intentar Meternos por dentro Por fuera ahí Aguántale Vamos Uf No, no, me ha dado Me ha dado ¿Qué haces? ¿Qué haces, Max? ¿Qué has hecho, Max, tío? Sí, claro Nos ha jodido Le tendría que caer Una sanción de puta madre Joder, tío Sí, claro ¿Cómo no van a retirar el coche? De la vida Le tenían que retirar Hijo de puta Iba al cuarto, tío Muchos dirán No, es culpa tuya Yo, bueno No puede ser O sea, está un poco Lo visto fríamente Pero yo creo que no Ahora Nos hemos vuelto A nuestra liga, ¿sabes? Pues a estar de puta madre Cuartos A estar novenos Y ahora no voy a pillar a masa Porque tengo el coche roto Y hasta ahí me va a adelantar botas Y no me parece bien Me parece que está feo Qué aventuras tengo al volante Madre mía Tendría que hacer un libro Como Dallas Pero sin acosar a nadie A ver Vale, vamos Me va a pasar botas, tío Me va a pasar botas Venga, vale Pásame por fuera Si tienes huevos Ah, pues sí, los tiene Y detrás es lo que viene Mi compañero Bueno Cosas buenas Que sacaríamos Con esta novena posición Tendríamos dos puntos Y superaríamos a Baton En el mundial Que tiene uno Vale, ya está Todo lo demás es malo Puto Verstappen Me alegro que se haya retirado O sea Por guar Uf, qué mal Hemos hecho esa curva Por el amor de Dios Que soy Fernando Alonso Vale, a ver Pillamos por aquí esto Se nota mucho Lo del alerón Os juro que no se excusa A ver, un poco sí Pero también es verdad ¿Vale? Se nota Se nota en el coche Que no está Que no está católico hoy A ver Frenamos aquí Vale, vamos a por Hulk en Bernal Vamos a llegar Y lo peor es que No vamos a tener DRS Botas sí Y la adelantada Que me va a pegar Va a abrir libros de historia En el futuro ¿Sabes? Vamos a decir El Marein 2017 Bueno, 2016 Sería por el juego ¿No? Pero como yo estoy en 2017 Bien Vale En esta recta Aparte que nos hemos alejado Un poquito Pero en la siguiente Es donde me va a reventar Porque yo no tengo DRS Buah, iba a salir muy pegado Tío Vamos a irnos a Que nos intenta adelantar Por el exterior Es que no Es que se va muy lejos Tío, es que se va muy lejos Me va a pasar hasta mi compañero Nada, he intentado devolvérsela Pero no, estaba muy lejos Estaba muy lejos Botas Vamos a intentar pegarnos A su ritmo Por si de alguna forma Pudiéramos Pero es que no Vaya El contravolantazo Claro, el día que no tengamos Una salida con un toque Pues lo vamos a notar Bastante para bien ¿Sabes? Bueno, cosas buenas Vamos a tener DRS ahora Cosas malas Tenemos un motor Honda Venga, vamos Ese DRS bueno ahí Por cierto, me voy a meter enriquecido Que no he metido Ah, de aquí al final Con enriquecido, chaval No he metido nada de enriquecido Ojito, botas Yo que tú Empezaba a temblar un poquito Por los huevos, eh Empezaba un poquito Notarme los huevos Un poco Destensados A ver Sí, sí, Valtteri Yo que tú Empezaba a agarrarme los huevos Porque se me van a quedar El suelo De la velocidad Con la que te voy a pasar Creo, vaya Te lo digo como consejo ¿Vale? De bicampeón del mundo Sí, sí, le tenemos aquí Vamos, DRS guapo Con el DRS Nos igualamos a la velocidad Del Mercedes Y aquí te pasamos Sí, señor Y esa novena posición Nos la quedamos Pa' nosotros Sí, señores Bueno Después del accidente Con Verstappen Pues no está mal De todo, ¿no? Aunque nos vamos A callar primero Y vamos a acabar La carrera Porque yo soy Bastante de liarla No sé si me conocéis Vale Mira, queda esta curva Que es jodida Y lo demás Ya es más o menos Fácil Cosas malas Va a tener DRS Cosas buenas Soy muy bueno Tengo mucho talento Soy El Jesucristo Del automóvil Vale, a ver Bueno, en realidad No soy tan bueno Vale, quizás Este exagerando Madre mía Te juro que esta carrera Con el alerón bien Bah, es que no Me hubiera dado Verstappen igual Y se hubiera dado la mierda Pero yo que sé Hubiera sido otra historia ¿Vale? Cuidado con Botas Que tiene algo planeado Creo que tiene planeado Adelantarme El tío Gamberro No, vale, vale, vale Guay Noveno Bueno, oye Hemos hecho Primera carrera Décimo octavo Segunda, noveno Si seguimos bajando Nueve puestos En la siguiente Descalificado Claro, pues sería cero Vamos a mirar Otra estrategia mejor Fernando, ¿vale? Vamos a juntarnos En el equipo Y vamos a mirar Otra estrategia Algo mejor Segunda carrera Tenemos dos puntos En el mundial Vamos novenos No, vamos novenos No, me ha acabado novenos Iremos como una mierda En el mundial A ver A ver cómo vamos Han sancionado a Massa Pero no lo suficiente Para que la hayamos adelantado nosotros Ah, por poco, ¿eh? Por un segundito Bueno Eh, a ver Verstappen la ha caído sanción Aparte de que la hayan echado Nah, solamente descalificación Y ya está Vamos en el mundial décimos Bueno 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 Oye, hemos adelantado Baton Que era lo que buscábamos Vamos a ver que tal acabamos Estamos a seis puntos de Massa Es factible Yo creo que acabar en el top 10 Yo me conformaría con acabar en el top 10 Ahora Lo dejo aquí Y nos vamos para el tercer capítulo ¿De qué? Del mundial Súper rápido ¿Cómo? Súper rápido Nos vamos a ver Adiós Gracias por ver el video.